Tina, soy Nálgara. Fíjate que nosotros salimos y por error dejé mis basureros en frente de tu casa y ahora están ahí llenos de papeles con caca y una caca horrible tuya olorosa. ¿Y qué le hiciste un ADN a la caca o cómo sabes de qué es mía? ¿Por qué no tengo que ser adivina para saber que porque se me olvidó mi basurero ahí a un lado de tu casa tuviste echarle esos papeles sucios y esa caca de onda? A ver, ¿quién fue entonces y no tú? Yo no vi nada en Nálgara, pero no te preocupes. La próxima vez que dejes ahí olvidados tus basureros, en frente de mi casa, yo me fijo de que ningún animal te los cague. No te preocupes. Nunca más se me olvido dejar ahí nada al lado de tu casa porque eres una señora lángara, grosera. Más lángara serás tú. Odiosa lambiscona. Chúntara. Víbora. Cagada. Vieja.